Y así también nos presenta el primer tema musical de Sparkle con una alanza con el tema brillante de voz de Sparkle Kids Un composición de Sigmund Nos ha invitado a reunirnos abuelita Nora, mamá Jenny, Elovita, Jessica, familia, amigo cultura Hoy bien goza junto con nosotros con el bendición de este comparto de Sparkle ¡Van bailar! ¡Van goza! ¡Van Sandra! ¡Van Tio George! ¡Van bailar! ¡Ven y de aquí! ¡Voy a nos ven! ¡De Chupator! ¡Vamos también con el ritmo! ¡Van cerrar! ¡Ven de Duchi y a Bozá! ¡Gáganos fiesta en Amadú! ¡Un calacún y jamón! ¡Naj! ¡Va a ti regalos y tú! ¡Va a ti un caro más será! ¡Va a gozar! ¡Va a casar! ¡Va a Cusuxi! ¡Va a dar un niño de Navidad! ¡Va a comer! ¡Va a jarrir! ¡La noche fuera! ¡Señar! ¡Ayer nos brillan! ¡Se! ¡Va a comer! ¡La noche fuera! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Va a comer! Hoy día mi vecino Para en la paz en tu hogar La gana playa y te escucho Dejo aquel atrás Paredes a la paz El nido divino Tu balcón No haya obvia alegría Regalo, pascó Yo los deseo Burro, es marco brillante Mucha namagente Juventud creyente Preciso a fiel Te vale gratuñente Mucha namagente Mucha es un creyente Preciso a fiel Te vale gratuñente Nuestra tres ambiente Brilla, brillando Parque está potente Brilla, 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 brilla Nuestra tres ambiente Brilla, brillando Parque está potente Guacu gusta, shine Guacu gusta ambiente Y pierna una alegría Regalo presente Bendición surente La que te escucho Brilla, 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 brilla Nos limo da boom Brilla, 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 brilla Nuestros tres ambientes Brilla, brillando Porque te aportes Guapu, gusta, shine Guapu, gusta, ambiente Y de más alegre Regalo presente Vende shows, tú rende La de Disney Show O de arte show Nos limos, tabón Vamos, pasamos Mucha nada más lente Grupo en tu creyente Tres en lo ambiente Vale, grato, lente